Hola, soy Valentina García y esto es Medicina Encapsulada. Hoy vamos a hablar de una patología conocida como tétanos. Es una enfermedad potencialmente mortal debido a la presencia de una toxina que causa daños a nivel del sistema nervioso principalmente y esto conlleva a la presencia de una triada característica conocida por la rigidez muscular, espasmos y también inestabilidad autonómica relacionada a algunos pacientes. Tenemos pues que esta enfermedad poco a poco se ha vuelto menos común y se podría decir que es rara alrededor del mundo debido a la presencia de una vacuna para prevenir entonces tener tétanos. Pero aún con los avances y la aplicación de ese esquema de vacunación siguen habiendo casos y estos son subestimados. Tenemos un registro pobre debido a la falta de sistemas de vigilancia epidemiológicos en muchos países. Tenemos que la incidencia está relacionada directamente con la inmunidad y es aquí donde vemos la importancia y la eficacia de esas medidas preventivas como lo son la aplicación de la vacuna. Para hablar entonces del tétanos debemos mencionar cuál es su agente causal, cuál es el microorganismo responsable de generar esta patología y como sabemos se le describe un género y una especie y en este caso es el Clostridium tetan. Antes de hablar de ello, ese grupo de Clostridios, ese género incluye una amplia gama de especies, hablamos de que es muy heterogéneo, más de 200 y entre ellas alrededor de 20 son toxigénicas, podemos mencionar la del botulismo, la de la intoxicación alimentaria, la de la ganglina gaseosa, la de la colitis pseudomembranosa y la del tétanos que es la patología que vamos a explicar el día de hoy. El Clostridium tetanis se caracteriza entonces por ser un vacilo gran positivo, delgado, aquí podemos ver una imagen de este microorganismo y es anerobio estricto de manera obligada, entonces vamos a saber que no requiere la presencia de oxígeno. Es formador de esporas y esto se los coloco en rojo ya que es una característica muy importante que es lo que va a permitir la supervivencia de este Clostridium en el ambiente y allí es donde hablamos del hábitat. Es muy variado, está ampliamente distribuido en la naturaleza, en suelo sobre todo en aquellos ricos en materia orgánica y también va a estar presente en el tracto gastrointestinal de humanos y de animales. Es saprófito y le gustan los climas cálidos o húmedos, entonces estas son características muy importantes para conocer lo que va a ser esa estancia del Clostridium en nuestro alrededor. En relación al cultivo tenemos que crece en aminoácidos, en vitaminas y en el caldo de hígado tarosi en una temperatura de 37 grados centígrados y un pH entre 7,2 y 7,6. Tiene actividad proteolítica muy importante y ahorita vamos a ver la fisiopatología y es muy resistente, fíjense que lo coloco en el mismo color que las esporas y es porque la forma de espora es lo que le da esa capacidad de resistencia en muchas zonas, sobre todo en suelos con excrementos, en suelos abandonados, resiste a la desecación, a la ebullición también, al calor y se habla de que el mejor método de destrucción es el autoclave durante 15 minutos a una temperatura de 120 grados centígrados. Para empezar a hablar ya más de la composición antigénica, mencionar que posee flagelos peritricos, las esporas y sigamos entonces con otras características propias del Clostridium tétano. Continuamos pues con la composición antigénica, mencionar primero el antígeno que se designa con la letra H que es el flagelar, luego tenemos la letra O para el antígeno somático y la tetanolicina es una hemolicina lábil al oxígeno similar a lo que es la streptolicina O, ella tiene una acción hemolítica y citolítica. Por último, la más importante, la toxina tetánica, conocida como tetanospasmina, ella está codificada en un gen estructural dentro de un plásmido, acá les hago la representación de lo que sería este plásmido dentro del Clostridium, que va a tener entonces esa información cuya importancia es expresar el factor de virulencia de la patología en específico. La tetanospasmina es una neurotoxina, recuerden que al inicio les hablaba que esta enfermedad afecta el sistema nervioso, entonces los cambios y los daños se presentan en específico en esta zona. Tiene un peso de 150 que se divide en 100 y 50 ya que posee dos cadenas, una pesada y una liviana o ligera. Esta neurotoxina es intracelular, se libera por autólisis y debe ser captada por unos receptores ya que su función final es llegar al citoplasma de la célula y allí liberar esas moléculas para poder producir los cambios característicos por la rigidez en el caso del tétano. Acá está por separado pero imaginemos que ella es una sola, entonces sería esa cadena liviana o ligera e imaginemos el amarillo representa la cadena pesada pero es una sola toxina. Esto es entonces la toxina o el factor, vamos a colocarle el factor de virulencia principal de lo que va a ser ese clostridium tétanis. Lo que tenemos acá muchas veces se denomina como palillo de tambor debido a esa estructura alargada o delgada con la espora terminal que la representa y bueno vamos a tener esta cadena pesada que debe unirse a los receptores de la membrana celular de esa bicapa lipídica y a glucoproteínas en las neuronas motoras. Una vez tenemos que estas moléculas, imaginemos esta representación, las moléculas del clostridium van a pasar a ubicarse dentro de vesículas de un endosoma y ellas van a viajar a esta neurona motora en sentido retrógrado, desde el axón hasta el soma. Por ello aquí les coloqué estas flechas en rojo que identifica la dirección en la que esta vesícula va a ir dirigiéndose hasta llegar al soma de las neuronas motoras en la médula espinal. Una vez llegan hasta acá, recordemos esa unión a glucoproteínas y a receptores, ya en el citoplasma él va a liberar esa cadena pesada que se unió al receptor libera la cadena liviana. Esta cadena liviana es una endopeptidasa que se encarga de escindir proteínas fundamentales en lo que es el tráfico y la liberación de neurotransmisores. Vamos a hablar del mecanismo de transmisión. Recordar que las esporas son la característica principal y lo que le da esa gran resistencia a este microorganismo y por ello se habla de que se pueden encontrar de un 20 hasta un 60% aproximadamente de muestras del clostridio en suelos, en tracto gastrointestinal, recordando esos suelos ricos en materia orgánica o en excrementos. Entonces ya tenemos que la vía de transmisión la vamos a asociar a toda puerta de entrada posterior a una herida punzante o cortante o penetrante, por ejemplo con clavos, con tijeras, con cuchillo, con astillas. En esta zona va a haber entonces un ambiente favorable para que el clostridio entre y empiece la multiplicación. Tenemos también las fracturas expuestas, la presencia de cuerpos extraños, el uso de drogas intravenosas, además las úlceras en decúbito o varicosas, las extracciones dentarias ya que son un sitio de entrada, un sitio de penetración. Todas estas heridas necróticas van a favorecer, como les dije entonces, que el clostridio al ser anaerobio busque entonces atacar, afectar y una vez ya en la zona de nuestro cuerpo que fue afectado o lesionada, él tiene ingreso para llegar entonces hasta esas neuronas motoras y empezar la patogenia que vamos a ver en un instante. También es importante destacar que en partos o abortos, o incluso durante el nacimiento al cortar el cordón umbilical, si se utilizan instrumentos sucios, si hay un material contaminado, se puede afectar tanto a la madre como al bebé. Entonces esto va a estar favorecido por medidas higiénicas deficientes. Si no tenemos entonces todas las medidas de sepsia y antisepsia necesarias durante este momento que es tan importante, recordando que el bebé al nacer todavía tiene un sistema inmunológico inmaduro, apenas está iniciando todo ese proceso para tener las defensas necesarias y no posee anticuerpos específicos para atacar esta toxina. Por ello, todas estas condiciones ísticas permiten entonces una reducción del potencial de óxido, reducción, y es allí donde tenemos entonces las manifestaciones y empieza todo ese proceso de esta patología. Es importante destacar que hay ocasiones en las que se desconoce el sitio de entrada, ya que al momento en el que inician las manifestaciones clínicas ya no es visible la herida. Pero normalmente, y es muy común, que los pacientes refieran que tuvieron una cortada, a veces con cortaúñas, con cuchillos, con algún clavo, haciendo alguna labor en el hogar o algún oficio, es muy importante entonces pensar en tétanos en este caso. Y por ello vamos a conocer la fisiopatología y en base a eso ver cuáles son las medidas de prevención y el tratamiento que debe ser aplicado en los pacientes cuando estamos sospechando de una patología por clostridium tetra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!